¡Hey! ¿Qué onda? Soy el Edush y bienvenido a este video. Te preguntarás, ¿qué vas a hacer en este video? ¿De qué nos vas a hablar en este video? Bueno, este video llevará por el título Renacer. ¿Y por qué renacer? Te preguntarás. Bueno, la respuesta creo yo es muy fácil. Bueno, la verdad no. La verdad si no eres yo, no sabes lo que yo estoy pensando. Vale, entonces déjame te explico. ¿Alguna vez en tu vida has sentido como que estás tan anclado a tu pasado que quieres seguir creciendo, pero a la vez hay algo en tu pasado que te aferras a ello y te impide crecer? Bueno, es mi caso. Es mi caso. Yo he estado tan anclado en mi pasado en YouTube que me cuesta mucho crecer ahorita. La verdad me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque me he encasillado en un contenido que es exclusivamente, casi casi siempre ha sido Minecraft. Y la verdad es que han pasado ciertas cosas, ciertos vínculos que se han roto con amigos dentro de estas mismas plataformas que me anclan mucho al pasado. Y que digo, no soy capaz de estar solo, pero yo sé que soy capaz de estar solo. Todos tenemos un potencial. Nosotros, depende de uno, si quiere alcanzar el máximo o no. Este, pues yo no sé si tenga el mejor potencial, la verdad. Más de mil suscriptores, pues, o sea, algo tiene que decir. Le van a decir, ay, pero tener más de mil suscriptores es muy fácil. La verdad es que no. La verdad es que no, loco. La verdad es que no. Le van a decir, no, es que subiendo shorts, subiendo los shorts, voy a subir suscriptores, mira mi canal, yo ni hago contenido y subo shorts y tengo más de mil suscriptores. Carnal, ¿por qué tú sabes contenido robado de tus shorts? Es facilísimo de entender. Porque tú agarras un videito de TikTok o de donde sea, de Reels, de donde se te dé tu chingada madre gana, lo subes a shorts y pega, tienes más suscriptores que cualquier otro pinche canal que estás forzando por tener suscriptores. Y digo, hablo desde también la envidia porque pues digo, güey, este güey no está haciendo nada de contenido en un putazo de suscriptores, pero, 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 ahí está el punto. No son suscriptores reales, no son suscriptores que van a estar ahí cuando subas un video, video, no un short. O sea, que no van a estar ahí cuando estés haciendo un directo en la plataforma. A eso me refiero, o sea, no van a estar ahí. Tienes esos números, pero esos números no van a estar ahí. Es como si tuvieras cuentas bot y estuvieran todas suscritas a tu canal. No tienes mil teléfonos para poner tu cuenta bot y ver tu directo es prácticamente imposible. Entonces, bueno, volvamos. Este, es muy difícil. Es muy difícil. Este, cuando no es, cuando es con tu propio contenido, créeme que es muy, muy, muy difícil. Hay personas que la verdad se han corrido con mucha suerte, que el algoritmo ha corrido mucho a su favor, pero, hay gente como yo, que el algoritmo no ha corrido tanto a su favor. Estuve pensando muy seriamente en crearme un nuevo canal para poder hacer un renacer totalmente, pero a la vez no quiero soltar, o bueno, no sé, no quiero dejar de lado por lo que me esforcé tanto tiempo, porque fue muchos, pero muchos años de estar subiendo videos constantemente, de estar haciendo directos con un teléfono, literalmente con un teléfono. Ahorita que ya tengo mi computador, ahorita que ya tengo todo lo necesario o lo básico para poder hacer streams de una buena manera, es como, dude, no quiero dejar el esfuerzo que hice antes atrás, porque con lo poco que tenía, hacía muchísimo. Y ahorita que tengo mucho, no quiero hacer poco, quiero seguir haciendo más, diez veces más de lo que ya hacía. Entonces, no quiero tirar ese esfuerzo de mi yo anterior a la basura. Quiero conservar ese esfuerzo y tenerlo presente también. También, o sea, sentía que me limitaba muchísimo por el contenido que normalmente hacía con regularidad, que era el de Minecraft. Entonces, digo, puedo ofrecerle mucho más a la gente que realmente me sigue. Puedo ofrecerle muchísimo más que solamente Minecraft siempre y que solamente Gameplays. Entonces, pues, mi canal se convertirá en un canal variado. Podré subir, no sé, un día un blog de yendo al gimnasio, otro día un gameplay de Minecraft.com, no sé, mi primo en tanga, si tú quieres. Pero será contenido variado, loco. Será contenido variado, no encasillarme en unas cosas en específico, porque, loco, te puedes quedar sin ideas. Tal vez tú tienes una idea de, ah, quiero hacer blogs, pero no quiero crear un canal de cero. Puedo aprovechar el canal que ya tengo sin interrumpir. Un contenido en específico. No quiero que mi canal sea específico, porque también me pierdo de abarcar otras oportunidades de crecimiento. Porque, la verdad, si me quedo estancado en solamente un contenido, nunca voy a crecer. Este video, la verdad, está preparado sin guión. Solamente soy yo hablando directamente a la cámara, expresándome. ¿Cómo lo harías, no sé, con un compa? ¿Cómo lo harías con un compa? ¿Date cuenta que tú eres mi compa? ¿Eres mi compa acá, Ana Chil? Y te estoy contando esto que es tan mío. Entonces, soy mi compa, yo soy tu compa. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Y también estaremos haciendo directos, también ven aquí por YouTube y por Twitch. Te dejaré los links abajo en la descripción. Y posiblemente nos estemos abriendo una cuenta en Geek. Así es, haremos multi-stream. Sí, siempre hago multi-stream. Pero ahora en tres plataformas. Porque he visto que Geek tiene mucho crecimiento últimamente. Entonces, pues bueno, vamos a intentar chicle y pega. Bueno, este video no tiene más. Solamente eso. Y pues bueno, chicos. Espero que les vaya a agradar el próximo contenido que se tiene. He estado tratando de ver bien mis tiempos para poder traer buen contenido. La verdad, ahorita estoy jodidísimo. Estoy grabando este video con un putazo de sueño. Porque la verdad, tengo un día a día muy pesado. Pero aún así, estoy aquí. Haciendo lo que me gusta. Siguiendo mis sueños. Persiguiendolos. Porque sé que algún día podría llegar a ser grande. No sé dónde. No sé cuándo. No sé a qué hora. Pero todos tenemos un potencio. Y depende de nosotros. Si lo queremos alcanzar. Hay que intentar. Argetar. Y creo que. Este renacer. Será muy bueno. Pues bueno. Nos vemos en el próximo video. O directo. Adiós.